Quise volar Que tenía que caminar Quise correr como los gamos Y fallé Fuerte la vida en muchos tramos Tropecé Mas sigue un sueño bien adentro Que desde el día de nuestro encuentro No he dejado de soñar Regálame tu mano Y brindame tu abrigo Ya no quiero tropezar Yo quisiera caminar contigo Regálame tu mano Y brindame tu abrigo Ya no quiero tropezar Yo quisiera caminar contigo Amigo Quise volar cual mariposa Yo logré Mas por andar de rosa en rosa Me esperé Hoy con el corazón herido Al cielo a Dios y a ti les pido Que me ayuden a sanar Regálame tu mano Y brindame tu abrigo Ya no quiero tropezar Yo quisiera caminar contigo Contigo Regálame tu mano Regálame tu mano Y brindame tu abrigo Ya no quiero tropezar Yo quisiera caminar contigo No quiero tropezar No quiero tropezar Yo me ayuden a ver